Saludos 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 El corazón A ese grupo de Gerberio y Cochiloco, saludazo primo Dice así Dice así Dice así Saludos para la cuadra de Carreras Torre, su parte de la Mio Mono, Saludos. Aparezo Perrago, Antonio de Bogorronio, el contorno de Villarreal, Saludos. Saludos para los amigos locos, Saludos. Saludos. Piso de la cordura de Guzmán, Saludos. Saludos A ver a los que van de la vía A ver, vamos a ver acá Bien, por ahí, muchachos, saludos Saludos Alvarado de la Universidad Camila García Un saludo al amigo de Ailes Farás Al cielo, de verte, román de la laguna Saludos 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 Los señores guapanos Cuando somos vivos para toda la gente Para toda la racita guapanquera A eso uno para los rivaleros y parronteros de Gogorron En la raza de Jesús María Esto es legítimo Buenos días, California Báélelo Se llama la vioca negra Sale caballo Vivo 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 Saludos, primo. Apolo Mendoza, uno de la venta guerra. Saludos. Todos son de Rodrigo, si fuera. ¡Uh! ¡Uh! ¡Inciente! Rosario, Rosario. ¡Inciente! ¡Inciente! ¡Se avanzamos, primo! En la música del grupo de bourguinos. Saludos En esta noche vamos a continuar con más saludos de aquel lado mi hermano que dice la canción de nadie es eterno en el mundo para Julia Romero y el amigo Edgardo García hasta el cielo a la gente que ya no está con nosotros se lo vamos a complacer